Música Rodrigo está con la molestia del golpe que tuvo en Canarias que fue bastante fuerte por suerte bien, recuperándose bien, sin problemas pero por ahora solo puede hacer cosas en línea recta así que está ahí lesionado sin nada grave Harry lo separe de la práctica porque viene con una fatiga muy pronunciada ha tenido mucho trabajo en este equipo de él que llegó y tres partidos en una semana con viaje incluido la verdad que se gasta y bueno algo parecido también no se ha sentido bien físicamente y con algunas molestias corporales bueno, no sé, esto ya es más médico y un edificio me ha pedido que haga un poco de reposo uno a veces lo ve tan grande y todavía piensa que es inmortal pero todo el mundo termina en algún momento acusando la fatiga o la ansia así que también está ahí con control médico por suerte bien muy probablemente viaje Javier y sea lo más seguro que vaya a tener muchos minutos en este partido y también eso es lo bueno para verlo a él y algunas otras variables que estamos en pequeñas cosas pequeños ajustes que queremos hacer y que a veces la urgencia no te permite bueno, quizás sea un momento de... pero siempre con... siempre sin que poner prioridad como que esto sea un back por pruebas no, no, siempre el partido es la prioridad y tratar de representar bien al club y cuando a ganar pero obviamente que es un partido que uno puede aprovechar para las cosas también el tema es plantear con qué personal uno juega o sea, porque cuando está jugando no se puede jugar sin energía sin desgaste energético pero si hay algún jugador que... en el caso de Rodrigo, por ejemplo, está clarísimo no, no, no vamos a forzar un jugador a jugar teniendo una lesión o teniendo una fatiga muy fuerte que él no le permita o que le pueda ser contraproducente para su salud física entonces pero los que estén dentro del campo tienen que estar todos cien por cien y se va a jugar el partido a ganar como debe ser nuestra mentalidad en una final si tendremos que ser inteligentes de la hora de elegir con quién hacer ese desgaste energético que tanta falta hace para jugar a este nivel y... y y y y y